Para acabar este pack de Condorito Voy a hacer dos cosas más A Kone y a Kondorito Osea los pequeños A los pequeños A los pequeños A los pequeños Lo que podemos hacer más Hay que darle a la madre Bueno Así comenzamos haciendo a Es hora del Condorique Este es el Condorique Condorique Se baila en las plazas Nació la casa de Condorito En el pueblito de Pelotille Y ahora se baila en el mundo entero Desde Miami hasta San Pedro Este es el Condorique Condorique Condorito estuvo aquí Para hacerle sonreír Te espero que lleve Te está con su amor Todo el cariño El Condorito Este es el Condorito El Condorirra El Condorirra El Condorirra Muévete, muévete Con tus brazos Con tus brazos Hacia mejor Hacia mejor Hacia mejor